Hoy vamos a hacer bolitas de queso Gouda y estos son los ingredientes que necesitaremos. Empezamos rallando todo el queso lo más fino que nos permite a nuestro rallador. Si queremos saltarnos este paso, también tenemos la opción de comprarlo en la tienda ya rallado. Una vez tengamos todo el queso listo, comenzamos a formar las bolitas. Hacerlas es muy sencillo. Solo tenemos que coger un puñadito de queso rallado y apretarlo con las manos varias veces para que quede lo más compacto posible. Cuando el queso esté bien compacto, le damos forma redonda. Repetimos con el resto del queso hasta tener todas las bolitas hechas. A mí en total me han salido 23. Ahora ponemos los copos de maíz en un plato amplio y los rompemos con las manos hasta conseguir trocitos más pequeños. También los podéis meter en una bolsa con cierre y machacarlos con un rodillo. Cuando tengan más o menos este tamaño, ya podemos comenzar a rebozar las bolitas de queso. Primero las pasamos por harina hasta que queden completamente cubiertas. Las sacudimos para quitar el exceso y las mojamos bien en el huevo batido. Por último las pasamos por los copos de maíz. Las cubrimos bien dándoles la vuelta y apretamos ligeramente con los dedos para que los trocitos queden bien pegados. Vamos reservándolas en un plato hasta tener todas. Ahora vamos a pasar a freírlas. Ponemos un cazo al fuego con abundante aceite, lo suficiente para que las bolitas queden totalmente cubiertas. Y cuando esté bien caliente, las echamos en tandas de 4. Se hace muy rápido, así que después de unos 25 segundos aproximadamente, ya las podemos sacar a un plato con papel absorbente. Dejamos que escurran el exceso de aceite y ya las tenemos listas para comer. Ahora voy a partir una para enseñaros lo crujiente que queda el rebozado de copos de maíz y lo bien fundido que está el queso. Ya habéis visto que con solo 4 sencillos ingredientes, podemos hacer un entrante fantástico y delicioso que volará del plato. El acompañamiento ideal para estas bolitas es alguna mermelada de frutas. Aunque también quedan deliciosas con ketchup o salsa barbacoa. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y comparte con tus familiares y amigos. Y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para ver mis nuevos vídeos. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!